¿Qué es la globalización? Por eso hay esas emigraciones tremendas que parece que estamos al final del imperio romano. Por otra parte, hay unos problemas financieros de los bancos centrales más importantes, que son Japón, Europa y Estados Unidos, Inglaterra, como mucho. Dice que están monetizando deuda, de una deuda que ha crecido de una manera tremenda para financiar el estado de bienestar, que no se sabe si puede financiarse tal y como está, porque mientras tanto la productividad crece relativamente despacio en el mundo. Bueno, en España tenemos prácticamente calcado lo mismo. Entonces, el problema ahora no es… Hombre, sí, hay problemas, digamos, de política económica a corto plazo o pequeñita, pero el problema es saber cómo salimos de las grandes opciones de política económica de calado, que eso sí que va a ser un problema que hay que elegir bien y no equivocarse. Aquello era un plan de estabilización en una situación política muy difícil, eso sí. Nosotros íbamos camino de una inflación galopante, y eso es lo que logramos cortar en ese momento, dice, al mismo tiempo que ordenábamos las finanzas públicas, porque debo decirles que entonces el estado tuvo 50.000 millones de pesetas de déficit. Eso es lo que logramos. Y no quitamos los 50.000 millones porque varía ese empeño en que era imposible, pero intentábamos quitarlo. O sea, dejamos… Dice, el tema es relativamente ordenado. Solo hubo un pequeño fallo, y es que yo estaba dispuesto a bajar los salarios hasta el 8%, y pensaron que bajar eso era mucho, que es perder mucho poder adquisitivo para los salarios, y lo dejamos en el 20, que es una barbaridad. Eso yo creo que es el fallo que tuvimos. Pero quiero decir que, vistos los problemas que había entonces y los que hay ahora, vistos los políticos que había entonces y los que hay ahora, la situación es peor ahora. Hay que tomar las cosas muy en serio, eso es una primera cuestión. Hay que hacer un análisis profundo de cómo estamos en estos momentos en la realidad económica, y después estudiar, y que la gente que lo haga se moje en decir a la gente cuáles son los riesgos de hacer una cosa u otra, porque al fin y al cabo estamos todos en la misma barca España. Y por lo tanto la gente tiene que estar enterada. El no tener gobierno perjudica, perjudica si el gobierno está bien, si el gobierno está mal, bueno. Dice, yo creo que sí que hay cosas que hacer, porque hay dos tipos de política económica que yo creo que tienen mucha importancia. Una, la del día a día, que hace el Banco de España, y hace el gobierno, y hacen cosas que son importantes, y otra cosa son las grandes decisiones de política económica. Las grandes decisiones tiene que aprobarlas, o tiene que empujarlas el gobierno, pero tiene que estar de acuerdo el país. Eso es lo que estoy diciendo. Dice, en cambio, las medidas de política económica más normales, procurar que el presupuesto no se vaya, que haya el dinero suficiente, eso son unas cosas que sí que perjudica en no tener gobierno. Nosotros decíamos que eso es de Miguel Ángel Osorio y Gallardo, que el oficio de los jueces, pues, usurpa el oficio de los dioses, que es juzgar a los hombres. Pero en la época actual, al órgano jurisdiccional, le están exigiendo funciones que no aparecen muy ortodoxas, como regular fenómenos económicos, ordenar, hacer determinadas obras, tomar una serie de medidas que deforman un poco el órgano jurisdiccional, pero que la ciudadanía recibe bien, como ordenar, por ejemplo, construir un acueducto o cosas semejantes. De tal manera que hay que mirarlo con cierta benevolencia, diría yo, esas nuevas funciones que asume el órgano jurisdiccional, sobre todo las cortes o tribunales constitucionales, que han resultado ser beneficiosas para mirar con otras perspectivas, sobre todo las grandes desigualdades que en el caso de América Latina existen. El proceso de paz, ustedes saben que tenemos en Colombia un conflicto armado con una guerrilla que se llama la FARC, que tiene más de 50 años, y que se sometió a un plebiscito, aunque el presidente tenía las funciones de implementar la paz, porque no necesitaba el plebiscito, pero lo hizo con el fin de hacer una manifestación, digamos, con pronunciamiento del pueblo. Pero se perdió, se dijo que no, entonces la gente votó que no, y quizás las causas de haber dicho que no, fue la excesiva confianza de que la gente iba a decir que sí, y en segundo lugar, lo que acaba de decir mi colega de futuro doctorado, que hubo una desviación de tipo ideológico, y se empezó a decir que Timochenko, que es el jefe de la FARC, podría llegar a ser presidente de la República, y eso manejado con cierta concepción o desvío ideológico, hizo que la gente votara en contra del sí, que se veía que iba a ser mayoritario y resultó perdiendo en las elecciones. Las consecuencias es que se está tratando de renegociar los acuerdos con la FARC, incluyendo a los que impulsaron el no con ciertas reformas. Una de las cosas que ellos no aceptan es lo que se llama la jurisdicción especial para la paz, que hace parte del componente del levantamiento del conflicto con una integración de casi todos los valores, y entonces se estableció una jurisdicción especial para la paz, que es un órgano autónomo e independiente, y eso les parece que es gravísimo, que se debe integrar a la corte, es decir, a la jurisdicción ordinaria, pero eso resulta inconveniente porque son miles de personas las que resultarían vinculadas y eso colapsaría más el órgano jurisdiccional que casi toda América se caracteriza por la demora y por la alongación de los recursos que están consagrados. Produjo entusiasmo en la gente y hay una cosa muy importante, los jóvenes eran apáticos desde hace mucho tiempo, por lo menos en Colombia y en algunos países de América, y ahora tomaron la bandera para que pronto se solucione el problema y se firme la paz. Eso es un despertar que ojalá no termine como las primaveras que ha habido en otros países, sino que los jóvenes mantengan ese criterio, además porque Colombia no es el país más joven del mundo, pero sí es uno de los países que tiene mayor población joven, de tal manera que eso pues es muy positivo y los gobernantes y los adultos están teniendo en cuenta los criterios de los estudiantes y sobre todo que se tomaron la Plaza de Bolívar en Bogotá e hicieron unos toldos y han venido insistiendo en que ese no es un movimiento digamos de un instante sino que van a persistir para exigir que se llegue a los acuerdos de paz en forma definitiva. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!